Nada pasa sin que Papá Dios quiera que ocurra. Entonces el que está en manos de Papá Dios y su trabajo solo tiene que someterse a su voluntad. Y el pueblo dominicano, por lo que los y las PLDistas trabajamos, no solo para ganar puestos, sino para estar al servicio del pueblo, es el que va a tomar la decisión. Ellos son responsables. Bueno, ya han dicho también que el PLD está amedrentando a los votantes para que no acudan este domingo a ejercer su voto y así alegato. Bueno, dicen ellos. Mire, invertir tiempo en lo que ellos digan, en lo que ellos crean, en lo que ellos piensan. Yo creo que el tramo importante de la campaña de vender las propuestas se le ha ido a ellos en un fantasma, en querer estar diciendo cosas que ellos entienden que van a ocurrir. Y ellos que se han perdido con el electorado, no han hecho el trabajo puntual de casa por casa, de puerta por puerta, de ir a comunicarse con sus electores y decir realmente cuál es su planteamiento. Entonces, es así que quieren mostrar un cambio. Es así que quieren decir que van a aportar al país. Entonces, todo lo contrario. Entonces, el pueblo prácticamente está quedando con una opción. Una opción que vende reales propuestas para el desarrollo de nuestro país. No una opción que solamente dice que va a cambiar y que tienen que cambiar. ¿Pero cambiar para qué? Para peor. Nadie quiere cambiar para peor. Entonces, por tal razón, el tiempo que ellos han necesitado y que ellos han tenido que invertir, diciendo en qué pudiese cambiar la República Dominicana para bien, lo han invertido, llenando a la población de miedo, de terror, incitando a la violencia, hablando en su fábula, poniéndose adelante de que va a haber fraude, de que va a haber compra de cédula. ¿Pero y por qué? Esto es la fiesta de la democracia.